Hola, bienvenidos a los videos de Tlahuikole. Confirman fecha de estreno para México y Estados Unidos de la nueva telenovela de Angelique Boyer, 3 veces Ana. En Estados Unidos podrán ver en primicia el remake de Lazos de Amor. Disfrutar del tan esperado remake ha tomado más tiempo de lo planeado, pero por fin se confirmaron las fechas de estreno para Estados Unidos y México. Y es que la productora Angelinesma Medina dijo que ha tardado tantos meses en salir el producto al aire porque han cuidado mucho a Angelique Boyer porque es desgastante estar haciendo un personaje. Y ahora imagínense 3, tiene que descansar entre toma y toma porque termina exhausta por los diferentes matices y temperamentos que manejan los 3 personajes que interpretará en esta nueva novela. Aparte de eso, también le estamos metiendo una tecnología tipo cine en formato 4K y eso toma mucho tiempo para guardarse y hacer un solo capítulo. Por eso decidimos tener un colchón de capítulos y no estar tan pegados al aire para así tener tiempo de editarlos y que sea un trabajo de calidad. Los fans mexicanos de Angelique Boyer tendrán que esperar un poco más que en la Unión Americana, pues será el de mayo cuando inicie el melodrama por Univision tras el fin de Pasión y Poder. Ahora los melodramas de gran producción y mucha inversión serán transmitidos primero en los Estados Unidos, ya que con el nuevo formato de análogo a digital de los televisores mexicanos han perdido mucha audiencia y para recuperarse, mejor los transmiten primero por Univision y después por el Canal de las Estrellas. Por eso ahora se decidió mejor poner el Hotel de los Secretos a las 9.30 de la noche, por lo que 3 veces Ana se estrenará hasta el lunes 15 de agosto en México. Se esperaba que fuera antes el inicio de la telenovela de Angeli Nesma con Sebastián Rulli y David Cepeda, pero las grabaciones toman mucho tiempo. De hecho, Angelique Boyer tuvo que apoyarse en una doble para grabar algunas secuencias donde aparecen las hermanas, pese a que al principio ella misma hizo todas las escenas. En 3 veces Ana veremos a Susana dos amantes en el papel de la abuelita que hizo Marga López junto a Lucero. En el elenco también destacan Eric del Castillo, Blanca Guerra, Laisha Wilkins, Carlos de la Mota y Ramiro Fumasoni, entre otros grandes histriones. Dime ¿Qué te parece que ahora las telenovelas grandes se estrenen primero en la Unión Americana antes que en México? ¿Te gusta la idea? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Yo fui Tlahuicol el Tlaxcalteca, no te olvides suscribirte, comentar y seguirme en todas mis redes sociales. Aquí te dejaré mi página para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!